Nueve impactos de bala acabaron con la vida de un joven de 22 años en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Los sicarios se movilizaban en un vehículo y tras divisar a la víctima le dispararon por varias ocasiones. La víctima tenía antecedentes penales. Varios disparos acabaron con la vida de uno de los habitantes del cantón Puerto Viejo, esto en la provincia de Manaví. La víctima se encontraba en un taller esperando que repararan su motocicleta. Cuando desconocidos llegaron, lo divisaron, le propinaron varios disparos. Falleció de inmediato. El oxiso tenía 22 años de edad. En momentos que llegó a una mecánica a hacer arreglar el tubo de escape de su motocicleta, se encontraba esperando sentado en un banco. Momentos en los cuales un ciudadano se acerca y le propina varias detonaciones de arma de fuego. Aproximadamente tenemos nueve indicios. Las unidades de inteligencia están trabajando en ello. La policía trata de establecer el móvil del crimen, es decir, las causas por las que el sujeto recibió los disparos. Tenemos algunas cámaras que se están levantando ya para verificar las personas o posibles causantes de este evento violento. Si registra antecedentes, dos antecedentes por robo, uno del 2020 y otro del 2021. Los testigos del hecho no quisieron dar declaraciones, mucho menos detalles de lo ocurrido. Elementos de la policía empezaron con los operativos y esperan tener resultados en el menor tiempo posible. Habían aproximadamente unas tres personas que intervienen entre campaneros, cómplices y la persona que realiza las detonaciones, que es una sola. Informó Julio César Sabona.